Productores agropecuarios alarmados y movilizados en la provincia de Córdoba por la intervención en el mercado de carnes. Dialogamos al respecto con el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez. Cuando se trabaja con un gobierno de estas características que toma medidas unilaterales, consulta, que se le pide audiencias para trabajar a largo plazo, que se le pide audiencias para brindar soluciones, que queremos trabajar en conjunto, queremos, a ver, lo principal, al país le hace falta muchos dólares que vengan de afuera y quiere cerrar exportaciones, quiere hacer control como eran los ROE en aquellos tiempos, dar a dedo quién va a exportar y quién no. Bueno, estas medidas que están tomando, esperaremos la semana que viene cuando se empiecen a poner en funcionamiento, ¿no? Pero estas medidas, a grandes rasgos, te llevan a aquellos años donde te decía a dedo quién podía exportar y quién no. Desde el año pasado, este año, se perdieron 600.000 cabezas, porque ya la línea tenía un poquito por ese lado. En vez de promocionar, en vez de vamos a producir el doble, vamos a dejar carne en el mercado interno, estimular, dar créditos. Un exportador que no tenga planta frigorífica o alguna planta, tiene que decirle un año, con un año de anterioridad, qué plan y a dónde va a exportar. Una locura. Una locura si a veces los mercados se hablen de un mes para el otro. ¿Qué sé yo lo que voy a exportar de acá a un año? Lo que quieren hacer ahora es aumentar los controles. El que no tenga planta exportadora, procesadora, lo que quieren hacer es que haga un plan de desarrollo. A ver, un plan a un año de plazo le quieren hacer hacer. Lo que significa esto es que la gente se desanime a exportar. O te van a desanimar con todos estos controles, o te van a desanimar cerrándote la exportación. El precio puede llegar a bajar de la carne momentáneamente, un par de meses, que va a sobrar un poco de esto, pero de acá a tres, cuatro, o querrán llegar a las elecciones, no sé. Después de las elecciones, el precio va a pegar una estampida. ¿Por qué no va a haber carne? Porque se consumió en el sobrestock que va a haber en este momento. Sobra carne en el mercado argentino. Sobra carne ahí. Está totalmente abastecido el mercado. No es que falte carne. Sobra. El ternero liviano de abajo de 300, 350 kilos, no, 350 kilos que es el mínimo, ese no va a exportación, va todo al mercado interno. Y de ese ternero hay un montón. Hay lo que quieran. Hasta que no controlemos la inflación, que bajemos el déficit fiscal, que tengamos por lo menos un empate de números, es muy difícil. Es muy difícil que las cosas no suban. Hoy, como la inflación es lo peor que le puede pasar a cualquier país, y más a una clase media trabajadora, peor todavía, porque los sueldos nunca se van a equiparar con el nivel de inflación que hay. Entonces, el poder adquisitivo siempre va a ser menor. Haber una persona que gane 50 mil pesos y tener que pagar 25, 30 de alquiler, ¿con qué querés que viva? Por supuesto que no le va a alcanzar a comprar un kilo de carne. Pero no es culpa del productor. Es culpa de que el gasoil esta semana subió un 6%. Si sube el gasoil, sube la logística, sube la distribución, sube todo. El problema es que con la inflación los sueldos nunca alcanzan. Entonces, cada vez la gente tiene menos poder adquisitivo. Hasta que los estados no controlen la inflación. Y no se controla la inflación con cierre de exportación. Porque el cierre de exportación va a ser menos producción y va a haber más inflación porque va a haber menos ingreso de dólares. Entonces, menos equilibrio fiscal va a haber. Hasta que no hagamos un convenio económico y social de toda la Argentina y con medidas a largo plazo, sin intervenciones del mercado, con confianza. O sea, la inflación se para con confianza, no se para con medidas. Vos da confianza, da medidas a largo plazo, da ganas de trabajar, no intervencionismo. No intervencionismo. Vas a ver cómo salimos adelante, pero en dos años. Pero hay que dejar trabajar a la gente. Gracias. Gracias.